Y ahora sí, estamos listos aquí en nuestro circuito para que los nubecinos nos muestren su fuerza y su habilidad. El equipo que acabe primero de hacer el circuito será el ganador. ¿Listos para ver los nubetores? Entonces, mucha suerte para ambos equipos. Seguirán, si con Palmani, ¡Zoom a deslizarse! Ahí están. Ahora tienen que saltar a los muros de la lengua. No valen los volantines. Parece que son muy buenos con el equilibrio. Los dos han pasado muy bien la parte de la soga. Ya cayó el rojo al agua, ya llegó. Ahora falta el amarillo. Ya pueden salir los dos. Va ganando el equipo rojo. ¿Quién viene primero? No los veo. El rojo va ganando, el amarillo está cerquita. Vamos, amarillo. Ahora gana el amarillo. ¡Ay, rojo! ¡Qué lento! Creo que van a ganar los amarillos. El amarillo se equivocó de lado. Se lo saltó como si nada. Muy bien. Se nota que tiene mucha fuerza el nubecino. Al agua, vamos. ¡A nadar! Ya puede salir el tercer nubecino del equipo amarillo. ¡Vamos, rojo! ¡Apúrate! Ya puede salir el rojo también. Muy bien. Muy bien, amarillo. Pero el rojo ya lo alcanzó. Ese rojo es muy rápido. Ay, ¿quién ganará? Cayó uno encima del otro. ¿Quién ganó, ah? Yo creo que ganó el rojo. Sí, muy bien. Un fuerte aplauso. Porque el amarillo tocó la piscina, pero la tocó muy al grano, la tocó al lado que había que hacerlo. Lo felicito de todas maneras a ambos equipos. Lo han hecho muy bien. Y ahora sí nos vamos a volar con los palitroques. Sí, ya estamos listos para el inicio. Se divertió el juego. Y los nubecinos no esperan más. Están impacientes para empezar a jugar. ¿Están listos nubecinos? Mucha suerte para ustedes. Y gran tico, palman y zoom. ¡A volar! A ver, nubecina. Tienes que derribar todos los palitroques. Los que puedas, en fin. Juegos bien mejor todavía. ¿Cuántos? ¿Cuatro? Cuatro palitroques para la nubecina del equipo rojo. Hola, nubecino. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo para volar? Sí. Mucha suerte y gran tico, palman y zoom. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Se votan como los palitroques. ¿Cuántos? Cinco. Cinco palitroques para el nubecino del equipo amarillo. Y van ganando los amarillos con un puntito de más. Hola, nubecina. ¿Estás lista para volar? Sí. ¿Suerte para ti? Sí. Tindra, no te caigas con el palitroque, por favor. ¿Ya? Gran tico. Palman y zoom. Se fue pesadísimo. Dos palitroques. ¿Cuántos? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cayó? ¿Sí? Cuatro. Cuatro palitroques para el nubecino del equipo rojo. Y van ocho a cinco ganando los rojos. Hola. Hola, nubecino. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nervioso? No, que si te vayan los nervios te va a ir muy bien. Y gran tico, palman y zoom. A volar, nubecino. Abre tus brazos. Eso es. Así. ¡Ya! ¡Muy bien! Los diez palitroques votó el nubecino y van quince a ocho ganando los amarillos. ¡Qué bien! El nubecino estaba conmigo, pero lo ha hecho muy bien. Hola, nubecino. Te toca a ti ahora. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Muchas sorpresas para ti. Y gran tico, palman y zoom. Ojalá puedas votar los diez palitroques para el nubecino del equipo amarillo. A ver. ¿Sí? No. Ocho. Ocho palitroques para el nubecino del equipo rojo. Y van dieciséis a quince ganando los rojos por un puntito nomás. Hola, nubecina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que vas a derribar, aunque sea dos, para ganarle al rojo? Sí. Sí, bueno. Muchas gracias para ti. Y gran tico, palman y zoom. A volar, nubecina. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Nueve palitroques para la nubecina y ganaron los amarillos con veintinueve. Veinticuatro. Veinticuatro a dieciséis. Imagínense. Muy bien. Vamos a verlos en nuestra camarita glúteca. A ver. Ahí están volando los nuevecinos. Y el vecino que estaba conmigo llevó los diez palitroques. Y el puntaje al fin de los equipos ha quedado ochenta puntos para los rojos y ciento diez puntos para los amarillos. Muy bien. Y van a ser los que le pongan el diente a Marcelino. Bueno, ahora sí nos vamos a unos cortitos ópticos, Nubetor. Pero no te vayas porque tenemos muchas cosas para ti todavía aquí en Nubele. ¿Sí? Chao.